¡Hola! Hoy, 26 de junio, vienen las notas. Y vienen aquí. Al móvil de mi madre. ¡Hola! Bueno, mamá, están ya las notas. Vamos a intentarlo. ¿Qué dicen en el grupo que está hipasensaturado? No. No deja entrar. Vamos a probar en un rato. Bueno, mamá. ¿Han venido ya las notas o... ¿Qué han llegado? Pues dicen en el grupo que sí que han llegado. Pero es que está el hipasensaturado. ¡Oh! No. Me da error en el... Qué guapa soy, ¿no? Mira. ¡No mires! Pues sí, ya me sé, Artonas. Algunas notas, ya me las sé, pero hay otras cosas todavía. No deja entrar. Dos horas después... Son las... Casi las tres. O sea, después de tres horas, por fin tenemos las notas. Esta es la hora. Y todavía no se puede ver en la aplicación. Estoy teniendo que ir a verlo en... En la web. O sea, Entonces... Las notas. ¿Con qué empezamos? ¿Cómo está aquí? Sí. Vale. Entonces... Yo no me estoy en orden. Vale. ¿Biología? ¡Toma! Eso no me hacía. Ya, eso sé que no te la sabe. Venga. ¿Qué crees que tienes? Ocho. Pero... Pero... Eh... En el tercer trimestre... La tercera evaluación no me la ponen. No hay nota. Ah, entonces... Entonces solo hay la nota ordinaria, o sea, la nota final. Entonces... ¿Sólo? Si de biología tienes un 10. Entonces... ¿He sacado en el tercer trimestre también un 10? No, lo sé que he sacado en el tercer trimestre, pero en el final es un 10. ¿Sí? Hombre, ¿qué se lo pone aquí? Más. Educación física. Un 10. Eso sí, un 10. Qué deportista que eres. No, no, no. No me extrañes. Ya, normal. Vale. Tu asignatura favorita. ¡Francés! No le gusta nada. No sabe nada. No, no. Eso no. Yo no le he hecho nada. ¡Francés! Un 8. ¡Francés! Un 8. Bajaba un poquito. Pero está bien, está bien. Ya, ya. Está genial. Hombre, está bien. En la primera... Un 7. Un 7 y en este se sacaba un 8. Sí, en la primera y la segunda tenía... No, en la primera tenías un 7. En la segunda... Un 8 tenía en la segunda. Un 8 en la segunda. Y ahora para la final tienes un 8. Así que... Muy bien, muy bien. Geografía e historia. Un 9. Un 9. También muy bien, ¿no? Inglés. Un 9. Un 9. Aquí, si tienes un 9, pero yo creo que podrías tener más. Porque en inglés sí que se te da bien. Y podría haber sacado hasta un 10. Pero bueno. Un 9. Muy bien. Lengua. Un 9. Un 9. ¡Qué raro! Otro 9. Muy bien. Venga, matemáticas. Otro 9. Matemáticas, un 9. También muy bien, porque creo que en la primera tenías un 8. ¿No? No, en la primera tenía un 8. En la segunda un 8 y ahora un 9. Ah, bueno. Ya me acuerdo, veo que tenía un 8 en matemáticas no sé cuánto. Vale. Música. Un... 8. Música o un 8. Y son los dos 8 que tiene. Que no... Que no le gustan mucho. O no se le da bien. Es que las asámenas de música eran muy difíciles. A mí no saqué un 5. Pero estudiaste, ¿y qué estudiaste? 5.55 saqué. ¿Qué notaste? Ya. Muy bien. Oratorio y debate. Un 9. No, un 10. ¿Sí? Un 10. Pero yo creo que tenías en la primera un 10, después un 9, ¿no? Sí, pero me dijo la maestra que le puso un 9 a todos porque no nos quería poner un 10 por una razón extraña. Ah, para motivarlos a estudiar. Pero que nos merecíamos todos un 10. Falta valores éticos. ¿Los qué? Valores éticos. Aquí no hay valores éticos. ¿Cómo que no? Pero no me han dado cuenta que falta una asignatura. En atención educativa. Que no sé por qué no sale. Salía en el primero o segundo trimestre. Esto también no han puesto la nota. Pero creemos que tiene un 10. Porque en el primer trimestre tenía un 10. En el segundo un 10. Entonces ahora casi seguro. En el tercero también creo que voy a sacar un 10. Entonces. Ponemos que tenga un 10. Yo creo que tenga un 10. Bueno. Que yo creo que has sacado muy muy buena nota. ¿No? Sí. ¿Estás contenta con tus notas? Sí. ¿O con alguna nota? ¿A ti qué piensas? En inglés. Ah, eso también creo yo. Y en mates también creo que podrías tener mano. Pero. Bueno. Hay algún examen que me sale mal. Pues sí. También. Entonces. No iba a sacar 10. Pero en inglés. Me han salido todos los examen. A ver. Si se acababa el 9. Será imposible que se hagas 10. Claro. Así que yo, Amaya, creo que puedes empezar a pensar. ¿Qué? Que puedes empezar a pensar. ¿En qué regalo quieres? ¿En qué regalo quieres? Ah, ese es aquí. Ya. Ya lo puedes empezar a pensar. Claro. En tu regalo. ¿Qué quieres de premio? No hace falta que lo digas ahora, ¿no? Piénsalo. Sí. Claro. Yo creo que sí que está muy bien. Es falta que pienses. Es falta que pienses. ¿Ya en qué? No te lo voy a decir. Bueno. Yo estoy very happy con las notas. Yo también. Muy bien. Teniendo en cuenta que he cambiado de colegio, de maestros, de compañeros. Claro. Está muy bien. Está muy bien. Adiós. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.